Enamorándanos es una de las emisiones más polémicas de México en los últimos años, y uno de los personajes que más llamó la atención fue el abogado del pueblo, quien hace poco sufrió un atentado con cinco impactos de bala en el cuerpo, y el día de ayer perdió la vida. Ahora, se difundió el último video que este personaje grabó desde el hospital. ¿Por qué perdió la vida el abogado del pueblo? La muerte del abogado del pueblo fue confirmada por su representante la noche del sábado, quien lamentó el deceso de su representado. El pasado 25 de abril se difundió la noticia del atentado en que un grupo de hombres habría atacado con armas de fuego al exparticipante de Enamorándonos. En una demarcación del Estado de México fue agredido él, posteriormente lo trasladaron al hospital y le practicaron una riesgosa cirugía de emergencia para retirar los cinco proyectiles que se impactaron contra su cuerpo. ¿Qué dijo el abogado del pueblo antes de morir? El día de hoy el canal de YouTube me gusta pues difundió un video en el que el abogado del pueblo dio su versión sobre el atentado que sufrió el pasado 25 de abril. El exparticipante de Enamorándonos pidió a sus seguidores difundir el video en el que señaló a Gustavo Adolfo Infante como presunto responsable del atentado en el que recibió los cinco balazos. Él comentó que en ese momento su situación de salud aún era desconocida, pues no sabía si debía someterse a otra intervención quirúrgica. El exparticipante de Enamorándonos dio a conocer que contaba con varias amenazas de muerte y destapó que sus problemas con Gustavo Adolfo Infante se deben a una denuncia en contra del periodista. En las imágenes era evidente que el abogado del pueblo se encontraba en una mala situación de salud que al final le costó la vida. Con información de la verdad, notas y YouTube portada, de YouTube, me gusta pues interiores, YouTube, me gusta pues. Gracias por ver el video.